La boda del Huitlacoche, así que lo van a bailar al 100% a ver cómo lo bailan, a ver si es cierto los paridos de Belacios Oscar, a ver exactamente ahí, sí, métanme a bailar toda la gente que quieran ahorita que ustedes Es la boda del Huitlacoche compadre, a ver el aplauso para los novios y paridos de Belacios Ok, a ver si es cierto, dicen La boda del Huitlacoche, así que lo van a bailar 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 Acá me les pido, sé, hoy se casó el Huitlacoche Con un ragamán las cosas las le privinaron, allá por las seguras La cosa la realizaba, allá por la ronco roja La cosa la realizaba, allá por la ronco roja ¡Hey! Y estaba en el estado cuando llegó el cúpilo Y estaba en el estado cuando llegó el cúpilo Y gritaban en los cúpilo Y la pago, y el cúpilo de su barbaco Robado con su dinero, pagado con su dinero Hasta se quita con ver, le digo a su compañero Hoy se casó el ruiz la noche ¡Vueltecita! ¡Vuelta! ¡Con una gafa! La cosa la realizaba, allá por la ronco roja ¡Eso es la ronco roja! ¡Vuelta! 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 Vuelta pa' turminos, abajo en los vallecitos, estamos con los caminos, abajo en los vallecitos, estamos con los caminos, arriba en una piedra rosa, cuentaba en una pilota, arriba en una piedra rosa, cuentaba en una pilota, y cantaba en una gran cosa. Vuelta pa' turminos, abajo en una piedra rosa, cuentaba en una piedra rosa, cuentaba en una piedra rosa, cuentaba en una piedra rosa. Vuelta pa' turminos, abajo en una piedra rosa, cuentaba en una piedra rosa, cuentaba en una piedra rosa. Vuelta pa' turminos, abajo en una piedra rosa, cuentaba en una piedra rosa, cuentaba en una piedra rosa, cuentaba en una piedra rosa. Vuelta pa' turminos, abajo en una piedra rosa, cuentaba en una piedra rosa, cuentaba en una piedra rosa. Vuelta pa' turminos, abajo en una piedra rosa, cuentaba en una piedra rosa, cuentaba en una piedra rosa, cuentaba en una piedra rosa. Estaba en la tela de coyotes, estaba en los atolotes, cantando bien el gestote, estaba aquí borrachote, cuando llegó el teponote, bajar mal en el troquizote. ¡Vuelta! Hoy se casó el ruiz la coche con un huracán. La voz, la voz a la realidad, allá fue la rumorosa, la voz a la realidad, allá fue la rumorosa. ¡Y esta es aquí! ¡Vuelta! A ver, vamos acá, vayas a ti en fila, llevamos todas las ventas, háganse a fila grande, a ver, hasta donde la alcanzas, se alcanza así, ¿no? ¡Se van metiendo todos atrás de ellos! ¡Y esto fue el inicio! ¡Voy! ¡Voy! Estaba en el estrado, cuando llegó el teponote, estaba en el estrado, cuando llegó el teponote, estaba en el estrado, los prédoles de tu papá, comprado con tu dinero, y robado quiero comprar. Pagando todo el dinero, robado pero bombado, apartadito el toqueo, le digo tu compañero, le digo tu compañero. Hoy se guarda, se casó el fin, la noche, con una ganta. La boda la recitaba, allá por la numerosa, la boda la recitaba, allá por la numerosa. La boda la recitaba, allá por la numerosa. La boda la recitaba, allá por la numerosa. Y ya para el compadre, que hasta luego llega la vida en Venezuela, a todos los que vieron y invitados. Con fueron los invitados, varieron el tramo y juicio. Con fueron los invitados, varieron el tramo y juicio. Abajo de los patricitos, pintaron por el camino. Abajo de los patricitos, pintaron por el camino. Arriba de las piedras, pintaban las pilotas. Arriba de las piedras, pintaban las pilotas. Y ya no se la cantó. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!